Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando Vamos a dar inicio con la premiación, vamos a comenzar con las hembras clase A de línea Si se fijan aquí al frente, solo tenemos dos lugares, un segundo lugar y un tercer lugar ¿Por qué no hay primer lugar? Pues hay que recordar que se está compitiendo por puntos Entonces no vamos a regalar premios Hubo algunas gallinas expuestas, pero la mayoría no cumplían con características muy claras de la raza Algunas estaban muy dañadas en su pluma, algunas sucias y algunas más estaban delgadas y decaídas Entonces pues ahí entra nuestro trabajo como criadores Sé que algunos venimos de muy lejos, nos cuesta mucho trabajo condicionar una gallina para la exposición Pero este es el trabajo final de nuestro trabajo que hemos hecho para que nuestras hembras lleguen a una exposición Pues aquí la invitación es a que sigan mejorando en el cuido Igual en el transporte, pues cálenle con unas cosas Si no les funciona, pues para el siguiente muévanle poquito Para lograr que sus gallinas lleguen presentables a algún evento En tercer lugar tenemos una gallina negra del criadero Sangre de Reyes Y para segundo lugar tenemos una gallinita Trigo para el criadero L.R.Farm Al igual en el caso de los machos de clase A de línea Solo otorgamos dos lugares Se otorgó un segundo lugar al criadero Chivaloca con un gallito a limonado Y un primer lugar con un retinto a criadero Morales Un aplauso por favor A clase A tenemos una pinta de alimonado de criadero HL En tercer lugar En segundo lugar tenemos una bullica Krill de criadero El Desorden Y en primer lugar tenemos una gallinita Faun Silver de criadero Cresta de Oro Solo tenemos un segundo lugar En esta línea solo hubo dos gallitos que estaban presentes Había uno que tenía un detalle con motivo de descalificación Por eso solo se otorgó un segundo lugar Ya que este gallito también trae algunos detallitos Los cuales no lo hacían a criadero aún primero Es un Krill de criadero La Soledad Un aplauso por favor Felicidades Continuamos con la premiación En tercer lugar tenemos una retinta de criadero Barrios En segundo lugar una vainilla de criadero Rosa Y en primer lugar una limonada de criadero Chivaloca Pasen compañeros por favor Están duro con los puntos Vamos te la sacan ellos ¡Gracias! 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 Esas tierras del rincón Las sembré con un buaipando Se me reventó el barzón Y sigue la ayunta andando Cuando llegue a media tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!